Música Yo te doy amor, tu me das olvido, hablo en baja voz, contestas a gritos Yo te doy calor, tu me das tu frío, me humillas así, me tiras al piso Pero se acabó el tonto que he sido, porque te me largas, porque te me largas muy lejos de mi nido Maldito amor, pero aunque seas mala te deje extrañar, aunque seas culpable se perdonar Y aunque ya sea tarde te voy a esperar Te va a doler, si me ves con otra te va a doler, y cuando estés triste vas a saber Como lloraba un hombre por una mujer Y por siempre, tierra calida Yo te doy calor, tu me das tu frío, me humillas así, me tiras al piso Pero se acabó el tonto que he sido, porque te me largas, porque te me largas muy lejos de mi nido Maldito amor, pero aunque seas mala te deje extrañar, aunque seas culpable se perdonar Y aunque ya sea tarde te voy a esperar Te va a doler, si me ves con otra te va a doler, y cuando estés triste vas a saber Como lloraba un hombre por una mujer